No es tener tiempo, sino encontrar el momento. Cada uno puede aportar su propio don, que no son todos iguales. Que este mundo lo podemos cambiar y lo podemos cambiar entre todos. Misionero, yo creo que una vez que lo sientes, es para siempre. Me transformó mucho la manera de vivir, de compartir y de luchar, y la fuerza de las mujeres angoleñas. A mí África me bautizó, me bautizó y me enseñó el nuevo sentido de la vida. El sistema en el que estamos viviendo es injusto, y que de alguna manera, aparte de predicar, también tenemos que dar trigo y ofrecer alternativas reales. Es una suerte poder ser misionera en mi serie. Los laicos no podemos sentirnos otra cosa que misioneros, y hacer de la misión también nuestras vidas. Tenemos que creernos que somos capaces de llevar adelante proyectos ambiciosos y grandes tareas. El papel del laico dentro de la misión es súper importante. La prueba viva de que el Evangelio es para todos. Descubrir y sentir que mi vida tenía sentido si estaba al lado de las personas más vulnerables. Yo digo que el laico tiene que estar en la misión porque es el que vive el día a día, el que está en medio del mundo. Cada día, cuando uno tiene los ojos y el corazón abierto, las manos abiertas a Dios, cada día aprendes algo de cada persona. El laitado ahora mismo formamos un tanto por ciento muy elevado de la Iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser el espejo donde se miren y se confronten, tanto laicos como religiosos. La realidad del laico y la vida del laico cambia y evoluciona. Creo que hay posibilidad de comprometerse. Soy maestra de educación infantil, soy misionera, igual que soy persona, que soy mujer. ¿Hasta cuándo? Pues como he dicho antes, los verdaderos amores son los que duran para siempre. Pienso en mi hijo y ojalá él sea misionero porque también para mí la misión y el ser misionero es sinónimo de felicidad. ¿Misionera hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo aguante. La misión te espera.